mira mira agarra lo de aquí agarra lo de aquí vamos a ponerlo ahí vamos a ponerlo ahí se ha prendido la luz roja si se prendio aquí adentro si y ahora es mucho mira papacito mira que menecita maldito papá si 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 mira como se acerca ya como se acerca se acerca arriba arriba aquí eso que dice y a donde le doy grande oye con ella papi por favor tiene que hacer ti papi papá papi 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 ¡Va fuera de fondo, ya! ¡Apágalo!